Me miró y la miré, sonrió y le sonreí y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita Los dos involucrados, bailando pegados, dos cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado, bailando aprestado Bailando pegados, dos cuerpos sudados, sin pararle a los que están al lado Envenenado de ti, sí, involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti, sí, sintiendo tu aliento dentro de mi cuerpo Negada a mí, sí, involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento Quemando tu cuerpo Pegado de ti, sí, involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti, sí, envenenado de ti, sí, sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo pegada a mí Involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de ti, sí, envenenada de ti, sí, sintiendo mi aliento Quemando tu cuerpo Envenenado de ti, sí, sintiendo mi aliento Envenenado de ti, sí, sintiendo mi aliento Se lo que dicen esos white man Ellos pendientes de mí Y yo pendiente a ninguno Ellos pendientes de mí Y yo pendiente a ninguno Yo siempre he sido leal Y juro con el que es puro Yo siempre he sido leal Y juro con el que es puro Por allá andan diciendo que yo te vivo Todo el mundo habla Que olvide la humildad y que estoy con parón Todo el mundo habla Y yo me pregunto si usted me ayudó Tiene mala memoria o se le olvidó Cuando yo estaba en baja de mí se burló Todo el mundo habla En mí por el tiempo la cara viró Todo el mundo habla A razón de lo mío porque se me dio No tengo que sumarle a quien me retó Y nadie quiere ser segundo Todos quieren ser primero Si te va bien en lo tuyo Yo no conozco la envidia Pero si nunca tuviste tampoco me eche de menos Ellos pendientes de mí Siempre es puro y leal Me odian y me quieren saludar Que suban ellos porque no les voy a pagar Ellos pendientes de mí Siempre es puro y leal Me odian y me quieren saludar Que suban ellos porque no les voy a pagar Y nadie quiere ser segundo Todos quieren ser primero Si te va bien en lo tuyo Yo no conozco la envidia Pero si nunca tuviste tampoco me eche de menos Ellos pendientes de mí Siempre es puro y leal Me odian y me quieren saludar Que suban ellos porque no les voy a pagar Ellos pendientes de mí Siempre es puro y leal Me odian y me quieren saludar Que suban ellos porque no les voy a pagar Esto tocó muchachos Y yo no conozco la envidia de mí Y yo no conozco la envidia de mí ¡Oh! 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 Hoy me canse de que me critiquen todos Y yo no conozco la envidia de mí Y yo no conozco la envidia de mí Ya me voy a vacilar La vida hay que gozar Si hablan de mí ni modo No me importa el que dirán No sé por qué tienen tantos cuentos Siempre viven pendientes de actos Mi movimiento No voy a cambiar Tienen que aceptar que no voy a parar Opinan que digo Vigilan que hago De cómo me he visto Tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser No me tienen que entender Opinan que digo Vigilan que hago Que cómo me he visto Y si tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser No me tienen que entender Ya No me molesten más Me voy a disfrutar Quiero vivir mi vida No me importa el que dirán Ya Me voy a vacilar La vida hay que gozar Si hablan de mí ni modo No me importa el que dirán ¡Machori! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's rock! ¡Sube el pensátil! ¡Oye, DJ Secreto! ¡Dile que no me molesten más! ¡Bajen más! Ande ficho, ande trago, ande trago, ande ficho ¡Ja, ja, ja! Ya, no me molesten más Me voy a disfrutar Quiero vivir mi vida, no me importa el que digan No sé por qué tienen tanto cuento Siempre viven pendiente a todo mi movimiento No voy a cambiar, tienen que aceptar Que yo no voy a parar Opinan que digo, vigilan que hago De cómo me he visto, tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser No me tienen que entender Opinan que digo, vigilan que hago De cómo me he visto y si tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser No me tienen que entender ¡Majorny! 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 Pero es que nadie, nadie, nadie se imagina como estoy Desde que yo ando con ella, he vuelto a ver las estrellas Pero es que nadie, nadie, nadie se imagina como estoy Desde que yo ando con ella, he vuelto a ver las estrellas Solamente ella Se sabe mi trunfo, se la oscuridad, después de matarme ya me quiere abrazar No me pone hora para hacer el tritón, me prende en candela este corazón Cuando a mi me va mal, ella me quiere abrazar No se en un avión ni me pone a volar Una mujer así me resechó el doctor, me prende en candela este corazón No me abres de ella, que yo soy loco con ella No me abres de ella, que yo soy loco con ella No me abres de ella, que yo soy loco con ella Ya, uh, diga usted, vas a seguir la lana Ya, Gonzalo, guía, por nosotros no ha pasado Esto no es pa' muchachos, sujeto oro, y yo zarante Esto no es pa' muchachos, sujeto oro, y yo zarante Esto no es pa' muchachos, sujeto oro, y yo zarante Esto no es pa' muchachos, sujeto oro, y yo zarante Esto no es pa' muchachos, sujeto oro, y yo zarante Esto no es pa' muchachos, sujeto oro, y yo zarante Esta verdad es estrella, solamente ella Presumo de ella en la conversación Me dicen los pana que ella es un bombón Si no hay dinero ella quiere aportar Es toda una dama, una profesional Cuando a mí me va mal, ella me quiere abrazar No tiene un avión, ni me pone a volar Una mujer así me recetó el doctor Me prende en candela este corazón No me hablen de ella, yo soy loco con ella No me hablen de ella, no me hablen de ella Que yo soy loco con ella Y yo zarante, en la casa, sujeto oro Que yo soy loco con ella Que yo soy loco con ella Que yo soy loco con ella Música 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 Desde que nadie, nadie, nadie se imagina como estoy Desde que yo ando con ella He vuelto a ver las estrellas Solamente ella Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierta y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltas tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Pa' que más El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Sufriendo la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Este no sé dónde está Este no se inventa Al de picho de trago Al de picho Pa' que más Y que siguen mambo Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz No cuento las horas cuando estoy contigo Me encantas porque todo lo es positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Que estaré contigo por toda la vida Recordar a recordar Recordar quién eres por si un día lo olvidas Porque yo haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Y eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpes Ustedes me decían Con la masa Con boleto Esto no es par que quieras Esto no es par que quieras Esto es par que puedas Esto no es par que quieras No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se va es por buen camino Que estaré contigo por toda la vida Recordar quién eres por si un día lo olvidas Porque yo haría eso y pagar mi amor Y si no existieras yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Tienes mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrella Y no me culpes, pues te las merecía Tú no querías colores Pues no me traigo Yo, sujeto oro 24 en la casa Negro cinco estrellas Franklin produciendo En la calle hay palomos que se matan solos Conmigo no pueden, conmigo no pueden, conmigo no pueden Conmigo no pueden, conmigo no pueden Como que dicen En la calle hay muchos que se matan solos Que tienen envidia y que viven con odio Conmigo no pueden, conmigo no pueden Conmigo no pueden, conmigo no pueden Conmigo no pueden Conmigo no pueden Los tiguerones en la calle a mí me andan moca Ando con cinco estrellas y ayer rompiendo bocas Estos molletos, mira, paran asustados Porque tienen los bolsillos rotos, todos quebrados Con tu maldito flow, dígale Tú no eres viajante, tú jeba, vete y dile que Ajá Quiero una rana que en tu cara pa' gocear Donde quiera que hay un coro bebiendo Tú pido un vaso Conmigo no pueden 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 Cada vez que tú me dices di que querés calle Yo lo que hago es que me río Porque tú eres un fariseo Habla de mujeres, dinero son paqueteros Tanta mierda que tú hablas y no puedes con el moreno Dame un break, break Que esta vaina yo la traje Mira por si te gusta aprender What you say Dilo que tú quieras que como quieras Yo te la voy a poner En la calle no te han dicho lo que se llama respeto Yo tengo la letra, también tengo los proyectos Pregúntale a tu jeba cuando ya lo tiene a ver Joaquín, date quieto Date quieto Conmigo no pueden 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 En la calle hay palomos que se mata' tan so' No, 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 no. Los de vos salen vida y se llenan de odio. Yeah. Conmigo no puede. Conmigo no puede. Conmigo no puede. Conmigo no puede. Tú estás loco, eh. Yo sé que tú crees que prendiendo balones en altares me va a joder. Yo estoy con él de arriba y eso tú lo ves. Que prendiendo balones en altares me va a joder. Yo estoy con él de arriba. Ahora con el mejor hombre no van a poder. Con el nuevo cinco estrellas ya vine a romper. Ahora con el mejor hombre no van a poder. Yeah. Yeah. Ahora con el mejor hombre no van a poder. Con el nuevo cinco estrellas ya vine a romper. Ahora con el mejor hombre no van a poder. Yeah. Ni podrán jamás. Tú tienes mi respeto. Oye mami, esto es pa' ti. Ya que según tú tú no me extrañas, Pero vives creando cuentas falsas para brechar. Estuve recordando las veces que te hice mía. Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y sonreías. Amor como el mío no vas a encontrarlo en ninguna parte. Porque el cariño siempre te daba nadie sabrá darte. Apuesto que todavía cruzo por tu pensamiento. Y también extrañas las veces que recorría todo tu cuerpo. Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo. Pero ahora me toca solamente quedarme con un recuerdo con ojos. Y vas a llorar. Como yo lloré. Vas a recordar la primera vez que te besé. Esta vez que yo fui. Yo fui el primero. El cual te enseñó lo que es el amor verdadero. Y vas a llorar. Como yo lloré. Vas a recordar la primera vez que te besé. Esta vez que yo fui. Yo fui el primero. El cual te enseñó lo que es el amor verdadero. No vayas a pensar nunca. Que yo no me acuerdo. Soy el mismo mami. Podrás comprarle jifetas. Mudarle en un apartamento. Pero tu debilidad soy yo mi mamá. ¡Ah! 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 Apuesto dices que me odias a toda la gente. Pero te conozco y que nota que te mueres por verme. Amor como el mío no vas a encontrarlo en ninguna parte. Porque en el cajillo que nunca te daba nadie sabra darte. ¡Eh! Y vas a llorar como yo lloré. Vas a recordar la primera vez que te besé. Sabes que yo fui. Yo fui el primero. El cual te enseñó lo que es el amor verdadero. Y vas a llorar como yo lloré. Vas a recordar la primera vez que te besé. Al ser que yo fui. Yo fui el primero. El cual te enseñó lo que es el amor verdadero. No vayas a pensarlo. Que yo no me acuerdo. ¡Vale! Y esas caricias eran de balde, Batita. Dile que su debilidad soy yo. ¡ evet! ¡Arabaco, afer! ¡Eh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡b!!! This is my money, baby It's the new wave It's the new era It's the new wave Two weeks, two months, two years Paso el pasado y el futuro se me fue contigo Porque ya ni mi cuerpo me desporta igual Mi corazón y mi razón se encuentran muy de acuerdo En que sin dudas mis mejores tiempos fueron contigo Fuiste la idonea, acompañé mis momentos Doña de mis sentimientos, la razón de mis sentidos ¿Qué trato hiciste con mis manos? Que si tú no estás no escriben O tal vez con mi sonrisa Dice que no estás se esconde ¿Qué trato hiciste con mis ojos? Que donde miran te recuerdo O con mis pies que solo sirven Pa' buscarte donde estés ¿Qué trato hiciste con mi voz? Que no canta si no es por ti Y con mi olfato que aunque trato No percibe más que tu olor ¿Qué trato hiciste con el sol? Porque mi cielo siempre es gris No escucho más que tus palabras ¿Qué trato hiciste con Dios? ¿Qué trato hiciste con mis manos? Que si tú no estás no escriben O tal vez con mi sonrisa Desde que no estás se esconde ¿Qué trato hiciste con mis ojos? Que donde miran te recuerdo O con mis pies que solo sirven Pa' buscarte donde estés ¿Qué trato hiciste con mi voz? Que no canta si no es por ti Y con mi olfato que aunque trato No percibe más que tu olor ¿Qué trato hiciste con el sol? Porque mi cielo siempre es gris No escucho más que tus palabras ¿Qué trato hiciste con Dios? ¿Qué trato hiciste con mis manos? ¿Qué trato? ¿Qué trato hiciste con mi cuerpo? ¿Qué trato? ¿Qué trato? Por más que trato Yo no logro ser el mismo ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato hiciste con el universo? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato hiciste con Dios? Maldita abusadora ¿Con Dios o con el diablo? ¿Me tienes mal? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? Ricky G, baby ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato hiciste con mi cuerpo? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato? ¿Qué trato hiciste con Dios? Se montan en la nave El real ¿Y quién más? Mambo Flow ¿Y el mágico? Capel ¿Otro maldito coro? ¿Viene? Yo no sé ¿Por qué me tiran y hablan de mí Si yo no hablo de ellos? Mientras más hablan Yo más me busco Y más me elevo Dicen que no me soportan Y yo no sé Ni quiénes son ellos Ellos Yo no sé ¿Por qué me tiran y hablan de mí Si yo no hablo de ellos? Mientras más se hablan Yo más me busco Y más me elevo Dicen que no me soportan Y yo no sé Ni quiénes son ellos Ellos Volvió el tormento Omega Mambo Flow Casper Tú lo que es que me envidian y critican Me ven facturando y se molestan Lequilla que soy millonario Y que tengo más rifle y más puta que un talibán Yo sigo rulado y bebiendo ron Metiéndome palco y yo soy codón Yo quiero una domi con un culón Pa' hacerlo bien rico en el malecón Yo pues me la llevo por el cibao Los dos bien borrachos y arrebatados Y de estos cabrones que siempre me tiran Yo sigo en la mía Estoy líquida Una mano es roll En el otro es ley En el iPhone 11 El culo es tu baby Tú las haces una santa en tu casa Pero es con la amiga y conmigo el levy Porque me tiran y hablan de mí si yo no hablo de ellos Mientras más hablan yo más me busco y más me levo Dicen que no me soportan y yo no sé ni quiénes son ellos Ellos Oye Casper Esto es Otro coro Otro maldito coro ¿Quién es ese? Nadie se va a estar Omega Omega Ándalo sin piernas Rueda con tu demás Que no quiero coro Mejor ando solo Si yo no lo veo Y cuál es la envidia De todos estos palomos Dime Dios mío Cuánta maldad Si tú brillas Te quieren quitar Esa gente que lleva en tu vida Pero la de ellos Está desbaratada Aquí lo que te sale Es que tú no te busques sonido conmigo Yo ni te conozco Y a ti te rebosa Que tengo lo mío Tú quieres llegarme Pero tú no eres de verdad Y cada vez que prendo la banda de Omega Que suena Rapa 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 Y cada vez que prendo la banda de Omega Casper Otro maldito coro Viene Viene ese La verde maestra El real Rompe la verdugo No somos los maicos Bebé En la guagua Baita de maa Vamos a hacer malo Casper Ahora dímelo Bongo Flow Esto es Otro coro Otro marchito Coro Ahora dime Omega Verínica Verínica Chori Complí Mira dime Mierma Este es pa' mi hija Deversivao ¿Qué pasa aquí hago que bajo? Hasta que salga el rubio Lula movie Dejar hasta la muerte Yo no sé Por qué me tiran y hablan de mí Si yo no hablo de ellos Mientras más hablan Yo más me busco Y más me elevo Dicen que no me soportan Manito ¿Quiénes son ellos? Mambo Flow Sujeto oro Alajazá 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 ¿Quién es amigo de todos? No es amigo de nadie Tú estás loca Yo no aprendí a la mala Y no es que te lo diga Ellos son códigos de calle Y esa nunca te falla Pila de tigueres Encaretao Por el éxito que Dios me ha dado Lo que tengo a curso me he ganado Caricatura parece pintado Y la de tigueras encaretao Por el éxito que Dios me ha dado Tienes respeto si lo coge viajo De piernas son gata de llandurao Todos son los ángeles Ustedes no lo podras hacer Sujeto oro Alajazá ¡izarlo! Ey, 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 ey Dicen que son tuyos Pero es mentira Todos lo son Tu겠어요 de que está arriba Y tu hilo no lo espera Ellos se vida De robar la base Si tu vocabulary te cuida Ellos son hombres, pero si comprían caja de Mercedes Y el motor de guía estudia bien El que tú comprías, su única verdad es la hipocresía Y la de tigueres encaretao Polerecito que Dios me ha dado Lo que tengo aquí se lo he ganao La caricatura parece picao Y la de tigueres encaretao Polerecito que Dios me ha dado Tienes respeto si lo coge fiajo De quienes son hasta de ellos dudados Quien es amigo de todos, no es amigo de nadie Solo aprende a la mala Y no es que se lo diga, yo son codigo de calle Y esa nunca te calla Oye, mujer tú dile que Cuéntame esta cuerda Y quien trae y lleva Pueden darle pía Pueden trabajar Hasta palatía El lobo se viste de obaja No sé si todavía No se le duerma Porque yo te ría Y la de tigueres encaretao Polerecito que Dios me ha dado Lo que tengo aquí se lo he ganao Carita dura parece picao Y la de tigueres encaretao Polerecito que Dios me ha dado Tienes respeto si lo coge fiajo De quienes son hasta de ellos dudados Quien es amigo de todos, no es amigo de nadie Yo lo aprendí a la mala Y no es que se lo diga, yo son codigo de calle Y esa nunca te calla ¡Ey! ¡A la neta! ¡A la neta! ¡A la neta! ¡Y al que le sirve sombrera! ¡Cállalo, poca! ¡Cállalo, poca! ¡Cállalo, poca! ¡Rafali! ¡Otra cosa! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio en frente a tú la que impuso Que lo dejáramos así En el mismo momento en un duelo Procediendo pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelante a la nena Seca con los demás y conmigo en humedad Y cuando te vas, más ganas me da Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te enteras, pero no lo suficiente No llamas, pero cuando te apareces Tu piel mojada, tira en la cama Bien maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será Como empezó yo cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero Y no te cambiarías solito más Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero Pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te pega, pero no lo suficiente No llamas, pero cuando te apareces Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada y así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada y así se va Wisho Otra cosa Métela Estatra, Ra, Raffelli, Rosa Raffelli Ay, si tú te vas, guárdame un laguito que me voy detrás Vámanos de aquí pa' no volver jamás Porque ya me muero cuando tú no estás Siento que me sobra el aire Estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Puedo regalar el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No llamo pero por algo te parecerá Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No llamo pero cuando te pareces Una vaina bien Devuelva el loco el gol A ti Cuando no hay dinero no me desespero Para eso es que tengo mi compa Si no hay pa' buscar no vemos mamá Juana loco con tequila o con bomba Soy un borrachale que me vale madre Lo único que quiero es rompear Me encanta la rumba, curro la resaca Y la vuelvo a empezar Me encanta la rumba, curro la resaca Y la vuelvo a empezar Super parrandero Jujero de primera Borracho con cuarto Y suerte para la tela Tripeando en los bailes Con recho y ganan los ojos Lo que por los tragos Termino y todo va A todos los de party Que el ánimo no descaiga Se acabó en Bocana Seguimos con mamá Juana Ahogado, bloqueado Camino todo borroso Termino en los bailes Borracho y candaloso Ajuma Go, go, go Que siga la fiesta Que siga la rumba Que quiero seguir corrandeando No importa si el último Más teso en el cole Lo que quiero es seguir gozando Me toco el cochillo Y solo me queda El último billete de cien No tengo vergüenza Nunca la he tenido Nunca la tendré No tengo vergüenza Nunca la he tenido Nunca la tendré Jujero de primera Jujero de barrandero Jujero de primera Borracho con cuarto Y suerte para la tela Tripeando en los bailes Borracho y candaloso Aunque por los tragos De poca no lo va Vamos de party Que el ánimo lo descaiga Se acabó en Bocana Seguimos con mamá Juana Ahogado, bloqueado Tampiro todo borroso Termino en los bailes Borracho y candaloso Me está dando un mal dolor Me envuelve a billetes Chupa, chupa Arreloquí Abre los sacos Vamos a swing Oye papá aquí Con tu al pie Dale luz Tentos en Los gatos que yo tengo No me cabe que con santo Yo no cobro con novato Los góticos que tengo Más amados Pa' que respete el pariguayo Yo soy una máquina Que baja criminal Cuando se cuesta de rapear Y en la calle mal Tú me vas a respetar Tira Y tú estás tan que comer Bye Aguanta presión Tú sabes que el sujeto En la calle es locón Yo tengo el respeto Solo explosión Te lavo una golpea Que te va a decir Que te viene En tu millón Yo no digo na' Tú sabes que lo tuyo Es puro bla 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 Tú te tenés cuarto No eres pa' dar Entonces va acá En el jolón Este me explota Tú eres duro sí Pero por tu pasa Tú eres vegano Pero por tu pasa Tú metes mano Pero por tu pasa Jóbelo con presa bro Yo lo que paso Tú eres duro sí Pero por tu pasa Tú metes mano Pero por tu pasa Tú eres vegano Pero por tu pasa Jóbelo con presa bro Yo lo que pasa ¡Ahhh! ¡Vamos a cero! ¡24, cuídate! ¡24, cuídate! ¡Grate! ¡Rollel Santo! ¡El mejor hombre! ¡24, cuídate! Que te construyen la fe Tú eres duro, sí, pero por tu casa Tú eres maravilloso, pero por tu casa Tú eres bajado, pero por tu casa Dame loco, prensa, bro, que es lo que pasa Tú eres duro, sí, pero por tu casa Tú eres maravilloso, pero por tu casa Tú eres duro, sí, pero por tu casa ¿Qué es lo que pasa? Que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa De que tú eres duro, sí, pero por tu casa Antes de jugar en batallarle, damos plomo, Dile, dame, oro, blanco, dile, Vete, oro, blanco, blanco, blanco. Todo duro, sí, pero por tu casa. Sube este mano, pero por tu casa. Sube la vaina, pero por tu casa. Vuelvelo con presa, bro. ¿Qué es lo que pasa? Todo duro, sí, pero por tu casa. Sube este mano, pero por tu casa. Sube la vaina, pero por tu casa. Con ese mambo, yo. ¿Qué es lo que pasa? La patrona. Me traje a los ojos, 24, 16, 16. 25, 16, 17,ll. Y entonces, pero bien No sufriré, amor, aunque tú Me dejé así con algo, nadie ya está contigo Ya yo voy a volver, amor, y así Te voy a dar tu relí, y tú no conmigo Yo quiero hacerte el amor, compadre, y tú no conmigo Ser esa dicha de amor, yo quiero ser tu adición Y tú no conmigo Se debe pasarme de amor, le traigo, quiero ser la inyección Y tú no conmigo Se debe pasarme de amor, le traigo, quiero ser la inyección Y tú no conmigo A tu piel, amor, aunque tú Me dejé así con algo, nadie ya está contigo Ya yo voy a volver, amor, y así Te voy a dar tu relí, y tú no conmigo Dale, misaje, dale, acarícialo No sufriré, amor, aunque tú No sufriré, amor, aunque tú Me dejé así con algo, nadie ya está contigo Me dejé así con algo, nadie ya está contigo Ya yo voy a volver, amor, y así Te voy a dar tu relí, y tú no conmigo No sufriré, amor, aunque tú Me dejé así con algo, nadie ya está contigo Ya yo voy a volver, amor, y así Te voy a dar tu relí, y tú no conmigo Yo quiero hacerse la paz, compasión Y tú no conmigo Conmigo Se le va a dar tu relí, amor, le traigo, quiero ser la inyección Y tú no conmigo Se le va a dar tu relí, amor, yo quiero ser la inyección Y tú no conmigo Se le va a dar tu relí, amor, le traigo, quiero ser la inyección Y tú no conmigo Ya yo voy a volver, amor, y así Te voy a dar tu relí, y tú no conmigo Música 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 Música